Amigos, mi nombre es David Espinosa Medina y quiero agradecer a Letras de Chile por su gran labor y su lucha en pos de una mejor literatura en nuestro Chile. Este es un cuento de mi último libro, Inocencia. El sauce a orillas del riachuelo fue su escondite. Sin pudores, propios de la niñez, se desvestían y luego hasta llegado el crepúsculo, desnudo, disfrutaban las cálidas aguas. Así fue hasta que se miraron de otra forma. Él descubrió a una colorina hermosa de once, ella a un moreno de pelo duro de trece. No se dieron cuenta cuando ocultos por el ramaje del sauce revelaron sus juveniles cuerpos. Primero con besos inocentes y pronto acariciándose sin pretextos. La pasión continuó en el tiempo. Lo hacían sin prisa y a fuego, hasta que la noche les avisaba a la hora de volver. La barriga abultada la notó su padre, un ex policía. Esta niña está embarazada, le dijo a su madre. Dios mío, tiene apenas doce, respondió la mujer. El hombre fue hasta su dormitorio y del cajón sacó un arma. La cargó y fue en busca del muchacho. Escúchame bien, ¿ves esta pistola? Sí, respondió temblando el moreno de pelo duro. Toma, está cargada con seis tiros, le dijo con rabia. Ahora, quiero que salgas a la calle, recórras el barrio y vacíes el cargador en el maldito que embarazó a tu hermana. Y no vuelvas sin novedades.